Pero no puedo parar, si lo mío es caminar y buscar y encontrar. La verdad es que estoy encantada leyendo este libro, Sin Querer Queriendo. Y quiero que abordemos un poco más los temas que vienen aquí dentro, tan importantes para el desarrollo de nuestras familias, de nuestros hijos, nuevamente está con nosotros la autora Alicia Rábago. Ella es pedagoga, psicóloga infantil y bueno, está involucrada como siempre en las pasiones que más me gustan, que es el desarrollo humano. Te doy la bienvenida nuevamente, Alicia. Gracias por estar en Caminos con Luz. Gracias por verme a traer este espacio tan lindo, con esa intención de dar luz, de acompañar a la gente. Así es, así es. Y sobre todo ahorita que, joder, los papás, estoy de acuerdo que lo único que queremos para nuestros hijos es su bienestar, es llenarlos de amor, crecerle sus alas para que vuelen y que sean personas de bien. Pero en el camino hay tantas dudas y tantos miedos y tantos tropezones. Y luego a lo mejor, si uno ya se fue por acá, sentimos que la regamos y que no somos buenos para nada, para ser padres. Qué difícil, ¿verdad? Aquí lo que más me gusta y quisiera que en esta ocasión, Alicia, gracias por repetir tu visita, pues hondáramos en aquellas herramientas que sí o sí nuestros hijos, cuando vayan fuera de casa, necesitan y que ojalá nosotros las hayamos tenido y que hayamos sido fortalecidos con estas herramientas para heredárselas a ellos. Pero si no tenemos herramientas como este libro para poderlas aprender. Pues fíjate que ahí, no sé si nosotros como generación pensábamos mucho en estas herramientas como padres. Porque todo era como, pues lo que enseñaban en la casa del vecino también era, como en tu casa era como una red de apoyo muy grande, en donde sabías que si ibas a la casa del vecinito, pues había que hacer lo mismo que en tu casa, ¿no? Comerte lo que te ofrecían, dar las gracias, por favor, recoger, no sé, como reglas no escritas. Pero que todos los padres hacían lo mismo, que si algún padre te veía haciendo algo fuera de la calle, sabías que se lo podía decir a tu mamá, o el señor del camión, o el del súper, aunque no conociera a tu mamá, le podías decir, oiga señora, tu hijo está haciendo esto y tu mamá. O sea, era un adulto observándote. Y era como el mundo de los adultos cuidando a los niños. Hoy no, hoy no pasa esto. Hoy, hoy, pues cada familia tiene algunas reglas y hemos roto un poco las redes de apoyo. Entonces creo que estas habilidades, hoy vale la pena ponerlas sobre la mesa, primero porque el mundo ha cambiado, porque hay variables que en nuestra generación no existían, por ejemplo, el internet. Entonces una de ellas, y quizás no digo que una es más importante que otra, o sea, no hay un orden. Pero una que me parece fundamental es este pensamiento crítico. Nosotros no teníamos tanto que, o no nos daban la oportunidad de dilucidar sobre algunas cosas. Es, así pasa en mi casa, así se hace, se sirve esto de comer, si no me lo como me sirve en otro plato. Claro, tienes razón, ahorita como que la cantidad de temas que se nos presentan sobre la mesa, a ellos sobre todo, son muchísimos. Digo, por tocarte un tema, la sexualidad. O sea, antes como que no era ni tan común tener a la tía que era lesbiana, o entonces al tío que tenía una pareja, o que a lo mejor el cambio de género, o sea. O hablarlo desde muy pequeña. Por eso, o sea, como que no se nos ocurría, no existía, y si sí, era un tabú. Ahorita nuestros hijos tienen ese tema, más otros temas, más las posibilidades de, si quieres estudiar aquí, allá, acuya, ser autodidactas, aprender por internet todo lo que ya sabes. O sea, es una presión bien fuerte. Cuando muchos padres de familia me dicen, ay, estos chicos tienen todo, la información a su mano, ¿qué más pueden pedir y se quejan? Pues por eso, porque es demasiada información. Y si como adulto, que se supondría que tú ya tienes un criterio formado, a veces te cuesta acomodar ciertas cosas, ahora imagínate un chico que está formando su criterio. Y este pensamiento crítico y abastecerlos con esta herramienta, ¿de qué manera o cómo podemos dárselos y de qué manera los va a apoyar en su vida? Esto, todas estas habilidades de las que vamos a hablar hoy, yo pediría que como adulto siempre buscaras trabajarlas en ti para luego poderlas dar. Porque nadie da lo que no tiene. Cierto. Y es muchísimo más fácil cuando tú a un niño le pides algo, que desarrolle algo y que vea que tú también estás haciendo el trabajo. Es como si le dices, hace ejercicio y tú nunca haces ejercicio. Es lo mismo. Este pensamiento crítico vas a tener lo que aprender también tú a tener. Aprender a escuchar a las personas y decir, a ver, eso no pasaba en mi época. Cuéntame, infórmame, no lo sé. Ah, pero tú me estás dando este punto de vista. Voy a buscar uno diferente. Pero también voy a buscar si la fuente donde me lo están dando es real o alguien decidió escribirlo y no sé de dónde proviene esta información. No te quedes nunca con la primera idea que te den. Aunque te guste. Aunque sea la que combina con lo que tú quieres. No. Busca el por qué sí. Busca el por qué no. Busca el para qué. Y esto es enseñar a los hijos, con esta misma tendencia que tienen de cuestionar, a seguir investigando. Ok, puede que yo no esté muy de acuerdo, pero este es el camino. Fíjate cuántas mamás, por ejemplo, hablemos de la leche. ¿Te acuerdas que hubo un momento en donde le doy leche o no le doy leche? Y hasta qué edad o no queda. De almendra, de soya, de... ¿Cómo? ¿Qué me dirá el doctor? A mí me tocó ver publicaciones en Facebook en donde, oigan chicas, mi hijo tiene tantos años, ya no sé qué leche dar porque ta, ta, ta. ¿Ustedes qué ofrecen? Y veías 250 comentarios en donde, yo vendo leche de almendra, consúmela. No, mira, la de soya, te voy a mandar un artículo que hace esto. Pero si consumes esta otra, total, acababas la publicación y decías, acabé más confundida de cómo empecé. Y por ahí una diciendo, mejor pregúntaselo a tu pediatra, este no es el... O sea, de todo. ¿Tú te imaginas la confusión de esa pobre mamá con tanta información? Pues así con todo. Entonces, si tú enseñas a un niño a decir, ok, voy a investigar por qué la de soya sí, por qué la de almendra también, por qué la normal también, a qué edad. Pero yo tengo fuentes de información para luego, con mi criterio, tomar una decisión. Eso hay que trabajarlo. Y esto unido a otra que es fundamental, que es la inteligencia emocional. Ok, que la escuchamos muchísimo. Y que a lo mejor la escuchamos tanto que ya ha perdido el poder que debe de tener. A mí me... ¿Y se nace o se hace con inteligencia emocional? Hay gente que nace y hay gente que nace, o sea, que la hace. Y hay gente que nace y que la trabaja. Y hay gente que a lo mejor no tiene ni idea qué es, pero de verdad procura tener mucha conciencia y hay un trabajo muy fuerte y lo logra. O sea, la inteligencia emocional para ponérselo a la gente que nos escucha no es otra cosa más que empezar a reconocer esas emociones que tienes, ponerles un nombre y luego decir qué hago con ellas. O sea, esto por ejemplo en los niños es muy evidente. Un niño cuando está enojado te dice, te odio, me caes gorda, me voy con la abuela. Está furioso, ¿no? Está enojado. Claro. Está frustrado por algo. Y lo expresa. Y lo expresa. ¿Y qué hacemos? Oye, a mí no me hables así. No. No te manches otra vez. Lo que tú tienes que hacer es decir, ¿por qué estás enojado? Porque te pedí que recogieras tus juguetes. Es parte. Yo cuando tiro algo lo recojo. Todos aquí en la casa. Pero permítele que diga, eso que sientes es enojo o es frustración porque no te dejes seguir jugando. Eso se llama así. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a enojarte tres horas conmigo y no me vas a hablar? ¿Te vas a ir a tu cuarto muy enojo? A lo mejor sí. El chiquito necesita irse a su cuarto, no verte la cara unos minutos y luego salen y te dicen, ya se me pasó. Ellos lo explican muy bien. Hay que aprender de ellos. Pero minimizar una emoción no hace que aprendas a controlarla. El saber que la tienes que vivir, el saber qué se siente, en dónde lo sientes, ponerle un nombre y decir, hoy sí estoy muy enojada contigo, te hace decir, ¿qué hago? Te grito, me voy, voy a decir tonterías. Entonces, el mejor coach para que nuestros hijos tengan esa inteligencia emocional sí somos nosotros, sin duda, acreditando sus emociones. Por supuesto. Sin criticarlas, sin tratar de... De desvalorizarlas. Sí, exacto. O suprimirlas, ¿no? Claro. Que minimizamos mucho. ¿Sabes dónde pasa mucho? Y lo voy a aclarar porque creo que es bien importante en los adolescentes. Los adolescentes están viviendo un momento en donde todo lo que hacen está regido por emociones, porque tienen el sistema límbico en desarrollo. Y ahí están las emociones. Entonces, cuando un adolescente te dice, es que mi amiga no me habló. Claro, y se desbordan por eso, sí. Ya, así es. Sí. Ay, ya te va a hablar. O márcale tú. Sí. Ay, no seas drama. Claro. Que sea la palabra. Sí, es cierto. A ver, estás no tomando en cuenta lo que sientes. Sí, no, estás ultrajando sus emociones ahí, horrible. A ver, a lo mejor lo que dices, a ver, mira, respira, vamos a ver, ¿por qué no te habló? ¿Qué pasó? ¿Le dijiste algo? O sea, no minimices lo que sientes. A lo mejor sí está exagerando, pero ese es su momento. Claro. Ellos viven 20 veces más emocional que lo que tú vives. Y a veces se te olvidó que te pasó. Entonces, esta parte de ser muy conscientes de nuestras emociones y hacerlos conscientes a ellos sí tiene mucho que ver con nosotros. Oye, aprender a convivir lo pones aquí como una de las herramientas a fortalecerles. Entonces, ¿cómo sientes ahorita esta época? O sea, yo sentiría que para ellos es más fácil convivir porque quizás son más tolerantes, porque no, no es así. Yo creo que no, que hoy sienten mucha presión. Hoy hay demasiada comparación. En las redes sociales. En las redes y en tu vida. Mira, aquel está allá, aquel está estudiando esto, este salió de vacaciones, aquella tiene un cuerpazo, ¿no? O sea, me salió un grano y él no, ¿por qué nunca le sale? Y entonces, ¿esta huella de no soy suficiente será que los puede llevar hacia meterse a una cueva? Es más, piénsalo tú como adulto. O sea, hay cosas que dices tú, ah, caray, o sea, esta acaba de tener un bebé y está mejor que yo después de 18 años de haberlo tenido. ¿Sí me explico? Cosas que los seres humanos nos comparamos. Es imposible no hacerlo. Entonces, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos a que esa presión no les afecte? Está dificilísimo. Y luego de una pandemia, en donde estuvieron encerrados tanto tiempo, tú imagínate un chiquito que entró a primero secundaria y lo mandaron a su casa. En un mundo en donde somos crueles a esa edad, en donde orejón, cuatro ojos, cae. Y luego ahora retórnalo. En donde él ya está en su casa sin que nadie lo moleste, detrás de una pantallita estudiando y de repente enfréntate a ese mundo al que todos nos tenemos que enfrentar, ¿no? Al saber defenderte, al saber ponerte, contestar, el decir esto no me puede afectar, porque ese es el mundo. Hoy cuesta mucho trabajo. Hoy cuesta el puedo hacerlo, el prepararlos para, te vas a caer un montón de veces. ¿Y nuestra postura cuál sería? Estar con los conteniendo y tenerles paciencia sobre todo en sus procesos. O sea, entender también, justo lo de la pandemia vino a partirnos a todos en dos. ¿Cuánta fobia social hoy encuentro? Y también es un reto como papás, porque si empezaron a tener panic attacks, digamos, en extremo, ¿cómo lo empujas a la vida sin presionarlo? ¿Cuándo no sea antes de tiempo? O sea, está muy fuerte. Y volvemos a lo mismo. Tienes que aprender a observarlo y a conocerlo para saber qué se lo genera, qué es la patita en donde cogea de su mesa. O sea, porque dices, mira, cuando ella sale con sus amigos a un evento, regresa bajoneadísima. En lugar de regresar bien contenta porque estuvo con... Regresa muy apachurrada, hablándose muy negativo, diciéndose qué torpe soy, siempre me pasa a mí. Empezar a detectar esos puntos que a lo mejor ella o él no han detectado. Decir, oye, pues, ¿qué tipo de relación llevas con tus amigos? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que siempre vienes como si los dementores absorbieran tu energía. Empezar a ver esos momentos. ¿Sabes? Creo que un buen ejercicio, y no sé si a muchos padres les ayudé, es futurizarles momentos. Es, mira, esto puede pasar. ¿Por qué pasa? Porque son adolescentes, porque te van a ofrecer alcohol, porque va a haber una amiga que le diga a la otra no le hables y te deje de hablar. O sea, futurizar cosas que van a pasar. Ojalá no les pasen. Pero en el momento, si les llega a pasar una situación y dicen, ay, mi mamá me lo dijo, y preguntarles, ¿qué haría si pasa? Ay, no, mamá, eso no me va a pasar. Bueno, ¿qué haría si pasa? Como cuando le preguntas a un niño chiquito, ¿qué haría si te pierdes en un centro comercial? ¿Qué haces? Pues corro y grito. No, no, ¿qué haces? Sí, sí, sí. Para saber qué situación puede. Y sí, prevenirlos también, ¿no? Que ese es otro de los puntos. Ah, sí. Aprender a resolver conflictos y problemas. Si tú como padre continuamente estás resolviéndole los conflictos a tu hijo, porque dices, mira, mientras esté conmigo, que esté cómodo y feliz. Ya cuando él viva solo, que lo resuelva, ¿no? Pero mientras esté conmigo, que no sufra. Yo siempre lo pongo con... Es como les pides que salgan al mundo a rascarse con sus uñas, pero se las cortaste. Nunca supieron cómo rascarse. Ok. Si tú continuamente les estás resolviendo su vida, nunca van a saber qué hacer. Y aquí lo... Mira, suelo poner muchos ejemplos, Luz María, porque creo que a veces nos caen los veintes así, ¿no? Es como... Piénsalo tú. Vas y haces un examen. Recuerda un examen que digas, puta, tuve que hacer el bimestral. Y estudié y me costaba mucho trabajo. Y me saqué siete. Siete y va a venir el semestral. Pero nunca me dieron revisión. Voy a volver a estudiar como estudié para el bimestral. Sí, ¿qué nuevo voy a aprender para si el resultado sea diferente? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo sé qué tengo que estudiar más? ¿Cuál fue el camino que no hice bien? Sí. Si me dicen, mira, te equivocaste en las ecuaciones tal. Ah, pues estudio las ecuaciones de otra manera. Pero si me dicen siete y nos vemos en el semestral. No. Si tú ayudas a un niño... A ver, mira, a lo mejor siempre que te relacionas con tus amigos, eres muy ruda hablando con ellos. No eres tan empática. Intenta ser más abierta. A lo mejor tus relaciones duren más. Estás diciendo algunos caminos de ayuda y lo vas a dejar resolverlo. Pero les das como ayuda, como esas herramientas de analízate, obsérvate. En este punto, mira, te pasa con tus hermanos. No sé si con tus amigos lo haces. Y empiezas a darles. Entonces, a ellos la oportunidad de resolver conflictos, no resolverlos tú. Guau. Capacidad de aprender. Uf. ¿Qué tan difícil es esta? Y viene un poco con lo que acabas de decir, ¿no? Porque para resolver un problema, si ya se te presentó anteriormente, ¿qué capacidad tuviste también para aprender de aquel error y hacerlo diferente? O sea, como el examen, si te sacaste siete, pues... Claro. Siento que, como decías, van muy encadenados. Claro, todas van como eslabones, ¿no? Aprender a convivir. Pero para aprender a convivir, pues también tengo que resolver conflictos, pero tengo que ser inteligente emocional, pero tengo que tener pensamiento crítico, ¿no? Y el tener la capacidad de aprender, porque hoy pasa mucho, me encuentro con estas generaciones que además es muy marcado. Yo no recuerdo cuando yo estuviera en una generación más chica, nos dijeran, es que los papás son generación tal y los de arriba son generación tal y los que vienen son generación tal. Hoy estas etiquetas de... Las hemos tomado muy a pecho. Los millennial, los X, los alfa, ¿no? Y dices, ah, no, eso lo hacen los millennial, los centenial, no. Eso lo hacen, o sea, como si fuera... Como si fuéramos bichos aparte. Exacto. ¿No? Como si nos pusieran en cajitas de Petri a observarnos a cada uno. Esto lo hacen simplemente por un plano social y ver cómo hemos evolucionado. Pero lo mejor sería que tú, como generación la que fueras, estuvieras abierto a aprender de las otras y las otras estuvieran dispuestos a aprender de ti. No, lo que tú hiciste yo lo voy a mejorar y las generaciones de ahora, qué mal están. Porque esto cierra canales de comunicación. Y siempre el tener la capacidad de aprender te da, por ejemplo, ese pensamiento crítico. Ah, bueno, lo que yo pensaba, pues mira, aquí hay un fundamento que me cambia de parecer. Pero hay fundamentos. Tengo la capacidad de estar abierto y aprender. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate qué importante hoy... Y ahí está la negociación que también viene aquí. ¿Ves? ¿Ves? O sea, imagínate un chico de hoy. ¿Qué hay que negociar? Porque hoy son tan los trabajos, tan las carreras. Voy a estudiar técnico en cámaras digitales modelo 442, casi, casi. O sea, ya no es administración de empresas en general, que la sigue habiendo. Pero hoy les piden mucha especialización. Tienes que aprender a negociar en tu vida, en todo. Si tú te dieras cuenta a lo largo de un día cuántas veces haces negociaciones, podrías ser experto. Lo que pasa es que no eres consciente. Tú, hasta contigo mismo, al levantarte, haces una negociación. ¿Hago ejercicio ahorita o al rato? Exacto. ¿Qué me pongo? Exacto, sí. ¿Le hablo a mi amiga o no? ¿Tengo ganas de comer esto o no? ¿Son decisiones? Sí. Pero son también negociaciones que haces. Entonces, también tienes que estar preparado para cuáles son las habilidades que yo tengo, que puedo llevar a tope, y cuáles son las fortalezas que tampoco quiero que todo el mundo sepa mis debilidades y las voy a trabajar. Mis fortalezas las engrandezco y mis debilidades, pues, busco trabajarlas. Esto también es aprender a negociar. Por supuesto. Entonces, fíjate. Maravilloso. ¿Cómo se va embonando todo y cómo es tan necesario para la vida actual? ¿Qué onda con la creatividad? Hoy el que no es creativo sufre, sufre. Porque, y yo lo digo desde mí muy particular, me cuesta abrir espacios, que si es que yo he hecho esto siempre así y ahí va bien, ¿no? Sí, pero las cosas han cambiado, ¿no? Me pasó, por ejemplo, en la última maestría, que ya era una maestría en donde tenías tú que utilizar muchísimas aplicaciones nuevas y hacer, por ejemplo, una presentación en donde yo la pudiera, antes de la pandemia, ¿eh? Yo la pudiera hacer digital, pero que apareciera mi cara, pero que apareciera la presentación y decir, ¿qué? Estaban hablando en chino. Claro, ¿cuál aplicación? ¿Cómo se sube mi cara y el video? No, o sea, mi PowerPoint típico y suficiente. No. Y cuando rompes esa barrera y dices, a ver, ¿cómo le hago? Y a ver, voy a ser creativo y a lo mejor mi creatividad implica pedirle ayuda a mi hija y a un amigo que se dedica a eso y a ver, ayúdame y qué puntos y no puedo llenar de... Creces. Claro. Creces. Hoy los chicos, en esta capacidad de aprender que les tenemos que dar, en aprender a convivir, en trabajar en equipo, en inteligencia emocional, tienen que ser creativos. Que lo traen muy desenvuelto, ¿eh? Porque los desarrollamos bastante y estimulamos. Pero no puedes dejarlo de lado. Hay que buscar siempre caminos nuevos. ¿Y cómo estará su soberbia en cuanto a pedir ayuda? Fíjate que yo creo que eso sí es como siempre, ¿no? Hay quien se anima más a pedir ayuda y quien no. Y también va mucho de lo que tú has educado. Si yo como padre te he enseñado que pedir ayuda no te hace menos persona, que pedir disculpas no te quita ni poder, ni te hace menos, ellos lo van a aprender, ¿no? Y eso es aprender a convivir y a trabajar en equipo, ¿no? Y el desarrollo de la voluntad, ya para concluir, está fuerte. Creo que si este... Bueno, no sé. Creo que los chavos ahorita dejan las cosas, las sueltan luego, luego, quieren cambiar. Están buscando como a lo mejor el camino fácil y el rápido. Porque también tienen muchas historias de éxito y de youtubers. Y de... ¿Sabes? Hablando de otro tipo de carreras. Pues es todo en inmediato, ¿no? La inmediatez. Todo en inmediatez. Pero entonces ahí siento que con esta inmediatez no se está desarrollando esa voluntad de ya decidí esto y por ahí me voy a ir y voy a tener paciencia y voy a llegar. Porque va muy de la mano con lo que venimos escuchando desde hace un rato, ¿no? Tú ser feliz. Algo que te estorbe, suelta. Y no es así. Pero también se me dice la voluntad para ser feliz. Claro. O sea, a ver, hay cosas que me gustan y cuestan trabajo, ¿no? Claro. Y tengo que a veces caerme. Incluso hay cosas que deseo y me he esforzado y a lo mejor tampoco las voy a conseguir. Pero lo que conseguí en el trabajo para tratar de conseguirlo es lo que me llena de satisfacción. Pero, ¿qué pasa si como papás es que no sufra, que no llore? Ay, es que no le gusta el arroz con chícharos. Ay, dale su sopita de pasta. A ver, hoy hay una manera enorme de que un niño tenga variedad de alimentación. Pero yo te apuesto que si a ti el médico te dice, señor, tiene que comer chícharos porque los chícharos contienen vitamina, no sé, estoy hablando porque no soy ni nutrióloga, pero el doctor te dice, tiene que comer chícharos y a tu hijo no le gustan. Tú te las ingenias, pero le das chícharos porque los necesita. Pues es lo mismo, el que a un niño le desarrolle su voluntad, su tolerancia, la frustración, el decir, ¿realmente lo quieres? A ver, querías estar en el equipo de fútbol que has ido banca seis meses porque, pues a lo mejor hay quien juega mejor que tú. ¿Qué vamos a hacer para conseguir ese sueño que tienes? ¿Cómo te voy a ayudar? Pues a lo mejor buscamos otro equipo donde entrenes para que entrenes más y estés más preparado. A lo mejor en casa ponemos ejercicios, a lo mejor necesitas ver videos para aprender, pero no lo dejes porque a la primera no salió como esperaba. Claro. Eso también es la manera en que nosotros reaccionamos y cómo ayudamos a nuestros hijos a no ceder tan fácil ante algo que ellos desean. Y esto va a ser un escalón enorme. Todas estas habilidades de las que hablamos son un escalón enorme. Son como si equiparas a tu hijo con una mochila llena de herramientas y que él dijera hoy necesito voluntad, aquí la tengo. Hoy necesito creatividad porque mi jefe es muy especial. Hoy necesito aprender a negociar porque este puesto que estoy buscando lo necesita. Lo estás cargando de herramientas que cuando tú no estés puedan ocupar. Me encanta. Me encanta. Yo te agradezco muchísimo porque como lo dije al principio, todos los papás tenemos la intención de ser lo mejor posibles y teniendo esto también a la mano porque justo amplías nuestra creatividad de tener estas herramientas presentes, de llevarlas a cabo, de fomentárselas. de darnos cuenta si lo estamos haciendo o no y también te ayuda a ver en qué están flaqueando tus hijos. Dices, ah, claro, aquí me está faltando ayudarles a desarrollar su voluntad o a que pidan más ayuda. Es muy difícil, Luzma, porque fíjate, yo tengo tres hijos y hay gente que me dice, ay, tus hijos deben de ser. No, no, no. O sea, también me equivoco y escribí el libro y digo, esto ya lo cometí y es más, hay cosas que sigo cometiendo pero que soy consciente y entonces cuando me equivoco le digo, por ejemplo, ayer justo hablaba con mi hija y le decía, mira, mis papás nunca fueron muy cariñosos conmigo y es algo que me cuesta, que tengo que pensar y decir, no porque no te quiera, te adoro. ¿Cariñoso físico? Sí, pero no me lo enseñaron y entonces me cuesta ese lenguaje de los afectos y lo pienso y digo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y me cuesta, pero como lo tengo consciente, pues pongo mucho esfuerzo. No es algo que me salga natural porque así lo aprendí. Creo que de eso va el libro, sin querer queriendo vamos aprendiendo cosas que a lo mejor podemos corregir y transmitírselas a nuestros hijos y ellos digan, claro, mi mamá lo aprendió porque así se lo enseñaron pero hizo un esfuerzo por romperlo y hoy lo que ella a lo mejor trató de resolver, yo lo rompo y lo resuelvo. Es este, es este también darles a nuestros hijos su propia responsabilidad de su vida para ser felices. Y me encanta porque es toda una invitación a conocernos mejor, a conocerlos mejor y a que ellos se conozcan mejor y es la única manera en que vamos a poder pues conquistar quién eres. ¿Sabes cómo lo pongo yo? Siempre la gente dice es que viniste a este mundo a ser feliz y yo digo, ¿y cómo eres feliz? Conociéndote. Conociéndote porque al conocerte tomas mejores decisiones, qué no te gusta y qué no. Entonces yo siempre digo, tú viniste a este mundo a conocerte. Correcto. En la medida en que te vayas conociendo que todos los días porque además evolucionamos podemos conocer algo nuevo va siendo más feliz. Así es. Y vamos cambiando todos los días. Así es. Te felicito. Sin querer queriendo de Alicia Rábago ya lo pueden conseguir en cualquier lugar Editorial Urano apoyando pues la crianza y la educación como siempre. Yo te agradezco muchísimo Alicia. Me encanta siempre platicar contigo y espero que me hayas traído mi libro. Es tuyo. Ese es tuyo todito tuyo así que no hay problema. Yo no sé si aquí puedas regalar libros y podemos dejar a lo mejor. Ah, pues seguramente. Nunca lo hemos hecho ¿verdad, Milis? No, no sé. Pero pues sí, órale si te mochas con unos poquitos aquí los vamos a... Aquí tú haces la dinámica y regalamos libros. Órale, me encanta. Alicia, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y gracias, gracias a ustedes que sigamos extendiendo, compartiendo, educándonos, conociéndonos como bien lo dijiste porque es la única manera en que vamos a evolucionar y vamos a seguir en esta crianza y en esta educación hacia los seres que más amamos que son nuestros hijos y nosotros mismos. Así que te agradezco que hayas estado con nosotros en este camino con Luz. Besos. Camino sin buscar y todo lo encuentro